Hola otra vez, siguiendo con nuestros tutoriales de HTML y de lenguaje de marcas vamos a seguir mirando los componentes que estamos viendo aquí en la página web de 3School desde el orden que veamos aquí en la página web de ellos hemos parado justo cuando utilizamos el enlace y le definimos un enlace este concepto de enlace se puede utilizar y se usa para moverse de un sitio a otro dentro de nuestros proyectos también si yo aquí creo un nuevo fichero que se llame página2.html y aquí lógicamente tengo que poner el doc type HTML al principio para que sepa que es un HTML y la estructura voy a copiarlo directamente eso sí voy a cambiar todo lo que hay aquí porque por defecto tiene que tener siempre estos dos bueno, el head y el body aquí voy a colocar un P voy a hacerlo a mano si queréis un P, es que me va a salir la opción es porque él detecta que es un ok, un P esta es la página 2 voy a colocar una A que es el enlace ¿vale? el enlace A volver al A principal vale y aquí voy a poner un href igual a a la página 1 al índex ahora voy a ver como lo coloco ¿vale? por parte por ahora pasa esto tengo una página 2 un índice una página 2 y quiero que se muevan de uno al otro ¿vale? eso sí aquí voy a poner página 2 y voy a poner aquí página 1 fenomenal entonces ahora cuando refresque aquí pues probablemente acá arriba va a salir página 1 aunque no se ve muy bien pero sale página 1 ¿vale? bien yo lo que voy a hacer es que cuando pinche aquí vaya a la página 2 para eso primero voy a cambiar el texto para que se entienda que va a la página 2 ir a página 2 y aquí tengo que poner algo para ir a la página 2 en realidad lo que puedo poner no es solamente es HTTPS HTTPS es porque está ya publicado en la web está bajo hosting online y lo tengo ya en metido en un protocolo dentro de un servidor que cumple los protocolos del HTTP que eso requiere un servidor HTTP puede ser el exam que un Apache puede ser una bueno hay muchos tipos de servidores ¿de acuerdo? nosotros no tenemos eso nosotros tenemos simplemente dos ficheros que están guardados en mi disco duro y yo lo que quiero hacer es entrar a que se mueve entre un fichero y otro ¿de acuerdo? ¿cómo hago eso? pues en realidad no es tan complicado ahora mismo tengo este y simplemente pongo el enlace al otro file eso sí tiene que salir file está muy bien que salga ahí porque yo creo que si no sale falla tengo que poner esto así y poner aquí en vez de index página 2 porque son están en la misma carpeta y en el página 2 al revés poner aquí volver a index que eso está bien si ahora lo pruebo si ahora lo pruebo me voy a la página 2 y si volver a principal vuelvo a la index y así he creado en mi ordenador un modelo de página que más adelante lógicamente cuando yo lo publique en la web habrá que empezar a a a contemplar cambios aquí porque este enlace no va a existir esta ruta que es una ruta de mi ordenador ya no va a estar en el igual también se podría haber puesto ¿vale? sin toda esta complejidad eh se podría haber puesto así ¿vale? porque esto también es igual porque están en la misma carpeta los dos o sea como están en la misma carpeta pues uno apunto no es necesario poner toda la ruta ¿vale? podemos probarlo a ver si funciona ¿vale? yo voy aquí y de aquí devuelvo al principio no, no va no va porque claro porque lo usa como 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 necesita la posición eh la ruta absoluta ¿vale? pues fue un error mío seguimos pues sí se necesita así y ya está ya tengo aquí podéis agregar todas las páginas que queráis y aquí podéis pues poner cualquier tipo de eh eh podéis agregar los los enlaces que queráis ¿vale? aquí como podéis ver no hay no hay límite en en que podáis trastear y probar lo que queráis ¿de acuerdo? así funcionan los enlaces A ¿de acuerdo? bien comienza ahí el href define el enlace al sitio más que eso no hay aquí nos da la opción el siguiente componente el elemento es el html images imágenes y aquí empieza a ser más interesante ¿por qué? porque el tipo img que es la imagen eh que además eh curiosamente en este ejemplo no lo sierra está mal habría que poner aquí una barra img o lo que sea el tipo img te pide uno dos tres y cuatro parámetros o atributos o ítems dentro del corchete dentro del menor mayor menor ¿vale? yo lo voy a copiar eh y lo voy a poner ahí pero me va a fallar porque esta imagen no la tengo ¿de acuerdo? opciones vamos a ver pero en principio ya vamos a ver qué opciones tenemos a nuestra disposición eh lo que voy a hacer es cerrarlo eh porque aquí se olvida donde cerrarlo ¿vale? así se llama hay dos formas de cerrar una tag así cuando tienes que poner datos dentro o con una barra porque aquí no va a haber más datos o sea no hay eh podría haber intentado poner eh barra img no sé por qué me he cerrado h6 pero bueno ah porque esto está mal cerrado no sé si lo visteis ¿veis? error del del vídeo anterior que no me he dado cuenta eso está mal claro que haya funcionado no sé por qué me he cerrado la body pero sería algo como así ¿vale? si ahora refresco eh curiosamente me hace gracia que haya funcionado eh bueno pone esto porque no encuentra la imagen y cuando no encuentra la imagen pone la alternativa que ahora voy a explicar lo que significa eh hay que cerrarlos siempre se puede cerrar así o hay una opción como aquí no hay que poner nada aquí no hay que poner nada no hay no se pone nada ahí está la opción de cerrarlo así ¿vale? cuando ya sé que el elemento que yo uso no pide que le ponga ni un texto ni nada dentro y vamos a empezar a también utilizar mucho esto así que acostumbrados image source eh el item source vale source source tiene el enlace a la imagen si la imagen es como un fichero de acá arriba pues habría que poner esto y poner barra la imagen aquí no tengo ninguna imagen acá a la izquierda en la carpeta por lo que me va a tocar descargarme una y ponerla ahí ahora lo voy a poner alternativa si en el caso de que no encuentre la imagen pues aquí ¿de acuerdo? eh le saldría el texto este ahora mismo sale un texto si os dais cuenta porque no encuentra la imagen este texto de aquí ¿vale? así que esa es la segunda eso es lo que significa el alt luego el width ¿de acuerdo? el width y el height definen el alto y ancho de la imagen en píxeles ahora mismo está a 104 y 142 ¿qué quiere decir esto? que aunque la imagen venga y sea mucho más grande mucho más pequeña aquí nosotros estamos diciéndole que este es el tamaño que tiene que tener ¿vale? este es el tamaño que tiene que tener ¿de acuerdo? bien con esto lo que voy a hacer es descargar la imagen aunque sea y ponerla aquí con el mismo nombre voy a poner la ruta y voy a poner aquí barra así para que encuentre bien la imagen y me voy a descargar la imagen no sé si el W3Q este está ahí disponible lo vamos a ver y si no lo vamos a buscar otra imagen no sé si aquí abajo o en algún sitio no no está a lo mejor en try-of-yourself ves que sale aquí porque lo tienen ellos yo no lo tengo pero yo puedo bajarlo ¿vale? save in my jazz y me voy a donde está mi proyecto eso está dentro de yo lo tengo en no en no en no en no en no en dev web lesson y aquí podemos ver que lo puedo colocar aquí mismo en principio es un jpg fenomenal entonces ahora en principio si yo refresco me lo encuentra ¿por qué? porque está ya ahí descargado está aquí podemos probar quitarle la ruta pero otra vez yo dudo mucho que vaya bien ¿por qué? porque ah bueno sí que lo coge en este caso sí lo coge porque sí que acepta posiciones relativas es decir que va a buscar en el lugar donde se encuentra posiblemente y no sé muy bien podemos probarlo si hago esto también puede ser que vaya no no me quiero a ver sí pues funciona fenomenal entonces si relativo requiere que le quites el file entonces podemos poner esto así o podemos poner esto así a mí me da igual vosotros hacerlo como queráis pero recordad que si hacéis esto es que porque los dos están en la misma carpeta si metéis el página 2 en otra carpeta pues tendréis que poner aquí el nombre de la carpeta y luego la ruta ¿vale? fenomenal esto está guardado esto está guardado y ya tengo esto y ya tengo esto el tamaño pues está un tamaño como podéis ver que es este de aquí pero si yo quiero hacerlo más grande pues podría hacerlo más ancho y más alto 300 por 300 y si os refresco más grande lo que pasa es que se pixela porque originalmente la imagen no es de ese tamaño con esto acabamos los componentes básicos y ya podéis empezar a hacer pues si ya es uno encima de otro probar cosas e inclusive saltar de una página a otra y en el siguiente vídeo ya empezaremos con los elementos ¿vale? como podéis ver aquí es el ejercicio podéis ir probando y viendo cómo va y vamos ya a pasar a los elementos pues